Completando el ingreso. Sexta carrera. Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable. En el clásico señor Marcial Romero Palomo. Mala partida para el 100 que ha quedado en el último lugar. Penúltimo con Patriota. Y último beso con Marco Antonio. Salen a pelear la delantera. Abusinbel por dentro en el tercer lugar. A dos cuerpos y medio. Enseguida Belrock a cuatro cuerpos. Compatriota por fuera corre a ocho. En el último lugar es 100 por la baranda. Faltan para la meta 650. Marco Antonio con una cabeza de ventaja. A último beso que va a dominar. En el tercer lugar Belrock a cinco cuerpos. Enseguida Abusinbel corre a seis. Compatriota a ocho cuerpos. A diez cuerpos por dentro es 100. Tomaron la recta final. Último beso y Marco Antonio pelea en la delantera. Último beso adelante con cuerpo y medio de ventaja. Marco Antonio en el segundo lugar por dentro. Tercero Belrock. Cuarto Abusinbel. Luego compatriota. Faltan 150. Último beso. Cinco cuerpos de ventaja. Marco Antonio en el segundo lugar. Tercero Belrock. Último beso. Sigue invicta. En el primer lugar. Belrock, Abusinbel, compatriota, Marco Antonio. En 100 y así llegaron. Ratificando su gran campaña en Monterrico. Tengo cuatro victorias para Último beso aquí en el Miguel Salén. Ni la velocidad de Marco Antonio pudo con esta brillante hija de Domingo. Segundo clásico para ella, colores del David y Daniel Johnny Higua en la conducción. Yuri Vargas presentando a la peruana que debe de ganar en buen tiempo. La mejor velocista, indudablemente. Último beso. Ampliamente en los últimos tramos. Se fue a pelear con Marco Antonio, al que superó allá en los 600. Y luego en la recta simplemente se paseó la número 6. Último beso favorita. Un boleto en la cuádruple B especial para devolver a ganador 2 dólares con 10. Último beso. Defiende los colores del David y Daniel. Segundo lugar, número 4, Bell Rock. Tercer lugar, número 1, Abusin Bell. Tiempo para 1.100 metros. Un minuto, 4 segundos, 4 quintos. Parcial primeros 400 metros de 22 segundos, 3 quintos. A 4 quintos el récord de temporada que lo comparten Mar Negro y Trotier. Nuevo triunfo para el Stup David y Daniel en la tarde. Son 3, me parece. A ver, Juan. Llega a 89 a un paso de las 90 victorias. 19 clásicos para el David y Daniel con el que acaba de ganar el Marcial Romero Palomo. Johnny Higua hoy en doblete, ¿no? Tenemos la premiación. La premiación del clásico señor Marcial Romero Palomo, precisamente en el palco que lleva su nombre. La premiación del clásico, el señor Salomón Dumani Jiménez, Gerente del Hipódromo en representación de la familia Romero. Premiando al Stup David y Daniel, presencia del licenciado Jimmy Jairal Abalaza junto a su señor padre.